Presidente, creo que a esta altura de la tarde ya está casi todo dicho, pero me quiero centrar en un aspecto del proyecto que para mí es una de las principales falencias, por lo cual no lo voy a acompañar, y es que el proyecto viene a incrementar aún más las diferencias que hay entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con el interior del país con respecto al valor de la energía. Mire, señor Presidente, y se lo digo, siendo usted como yo un provinciano, ex gobernador de una provincia del interior del país, con el esquema tarifario actual, las tarifas eléctricas están en promedio del interior, en promedio de todo el país, 33% más que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Si se ejecutase el proyecto que está proponiendo la oposición, esta diferencia crecería a 70%, es decir, que la solución que propone la oposición hoy es un país más concentrado en el corurbano y a seguir favoreciendo estas diferencias. La verdad que si uno hace un análisis de la década pasada, ve lo perverso del sistema anterior y quiero profundizar un poco y traer algunos ejemplos concretos de lo que hablaba el diputado Ketlax más temprano. La persona que estaba conectada a la red de gas en el interior era un privilegiado, era un privilegiado, porque se sacaba la lotería, claro, tenía gas gratis. Y eso generó desinversión en el sistema y que la gente más humilde del interior del interior jamás tuviese acceso a la red de gas. Hoy hay cuatro gasoductos en el presupuesto nacional incorporados, uno de ellos en mi zona por el que peleamos más de 15 años y esto va a permitir duplicar la capacidad de gas de Alvear y de San Rafael. De forma tal que no voy a acompañar ningún proyecto que implique algún riesgo para el nivel de obra energética que se está desarrollando en el país. Creo que hay que profundizar ese nivel de obras energéticas para que pueda llegar la energía a más argentinos en el interior del interior. Y lo digo con todo respeto, el país no termina en la General Paz, hay que fijarse en el interior profundo y esas obras energéticas tienen un costo importante que hay que solventar. Y lo digo teniendo en un radio de 50 kilómetros de mi casa, tengo 5 centrales hidroeléctricas, sin embargo, la energía eléctrica es 50% más cara que en la capital federal. Dígame, señor Presidente, usted que ha sido gobernador, si una industria podría pensar en radicarse en San Juan, en Mendoza, si acá en Buenos Aires tiene, además del centro de consumo, tiene sus proveedores, la cercanía a puerto, mano de obra calificada y encima le damos la energía más barata y queremos seguir profundizando este sistema. Hemos tenido en el pasado diferencias de 7 veces el valor energético de Buenos Aires con respecto al interior. Hoy está, como dije recién, un promedio 33% superior, pero lo importante es ir evolucionando y en esto creo que convoco a todas las fuerzas políticas a trabajar para tener un sistema eléctrico en el que kilowatt, hora, valga en todo el país lo mismo. Solamente así vamos a poder pensar en un desarrollo integral del territorio nacional. Y la perversidad del sistema anterior estaba dada también porque el déficit energético se traducía en un déficit fiscal. Ese déficit fiscal se financiaba con emisión monetaria, la emisión general de inflación, es decir, que las familias de mi zona, de Cañada Seca, que no tienen acceso al servicio de gas, pagaban con el impuesto inflacionario, que es el más injusto porque además no pasa por el Congreso, le pagaban la boleta de gas a la persona en Puerto Madero para que gastase más en un café que en un bimestre de gas. Tenemos que terminar con este sistema perverso. Además de los errores que mencionó el diputado Pastori en el proyecto, me parece que es un proyecto que sigue favoreciendo el centralismo de Buenos Aires, amenaza el desarrollo de la infraestructura energética nacional, por lo cual mi recomendación es no acompañarlo e insto a todas las fuerzas políticas a que trabajemos en un sistema integrado energético nacional en el que, insisto, la energía valga en todo el territorio del país, tenga mismo valor para favorecer el desarrollo integral del territorio. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.